Gracias. Los hermanos Ortiz, de Nueva York, señor Mezcaín, mi respeto, un placer, bastante. Dejo por último al señor Alejandro Rodríguez para saludarle, porque me identifico mucho con él y me gustó mucho la exposición que hizo, es referente a lo que son la educación, la educación física. ¿Ok? Alberto. Los ojos, los ojos. ¿Qué es lo mismo? Ya te da, ya te salgo. No tengo una presentación visual, porque ya fue el último momento que me dieron la noticia que se podía traer el high drive. Pero, este, tengo mis notas, en las cuales puedo expresar, y todo va a ser de corazón. Ok, es para mí un honor estar aquí con todos ustedes, en este tan especial evento, en lo que me toca presentar lo que es la importancia de la mujer en el deporte. Como mujer y como deportista, primero le diré que yo empecé a hacer deporte a la edad de 12 años. Fui producto de lo que fueron los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974. Pasado el juego, fue una gran inquietud de los niños de esa época, donde me incluyo yo, con 12 años. Grupo de niños y niñas de mi barrio, en Sanche La Fe, nos íbamos a las clínicas que impartían en los pabellones de gimnasia y bolivón. Nosotros lo llamábamos el metro, no el centro olímpico. Es muy difícil para nosotros decir centro olímpico, porque era algo, una revolución, era algo nuevo. Bueno, me inicié en la gimnasia con la profesora Tana, no sé si alguno la recuerda. Luego pasé al bolivón y baluzábado con el profesor Giorghe Mario. Ahí estuve durante dos años, practicando esos deportes, hasta que llegué al atletismo. Por el atletismo yo llegué a través de las manos del profesor César Padrón. Eso viene de muchas décadas antes. Ya para los años 1927, les voy a decir de algunos de los deportes que era que la mujer practicaba para ese tiempo. Ejemplo, en baloncesto. La ciudad de San Pedro de Macorí, a mediados de la década del 20, empuja la práctica del baloncesto femenino de las manos de las jóvenes El primer equipo de damas conocido recibió el curioso nombre de X, debido a que después de varias condenaciones en ese sentido, las chicas no encontraron un pseudónimo adecuado. Luego surgió otro quinteto denominado Industrial, en que figuraban las damas, antes mencionaban, y Caridad Richie, Teté y Alviso, Ligia Anglara Martínez, Aurora Casanova, Cachón Brugal Montoya y María Casanova. En octubre de 1927, la jugadora María Luisa Oliver Pino, ejerciendo el magisterio en la Sultana del Este, contribuyó a la construcción de la primera cancha entablada, entalviada del país, la cual inauguró el 12 de ese mismo mes, y años en terrenos que hoy ocupa el Polideportivo del Club Centro. En septiembre de 1932, Alfonso Filo Pagniagua formó dos equipos femeninos que jugaron un partido de exhibición en la reciente inaugurada cancha de la Casa España, el Quinteto Rojo. Estuvo conformado por Lina Lobatrón, Elsa López, Penja, Fanny López, Penja, Rosa Bay, y Adelaida Bay. El Sur, por Vitalía, Félix, Hortensia, Contrero, Sarabay, Luisa Gómez, y Aida Carrión. El partido terminó 17-13, a favor de las Azul. Este fue el primer partido oficial femenino de que se tiene conocimiento con resultados reales. Lina Lobatrón anotó el 87% de los puntos de su equipo, es decir, 11 de los 13 cambios. Las ACES, formadas por Yvonne Levan-Barcher, Lina Lobatrón, Marianita Ginebra, Rosa Bay, y Elsa López, Penja. Fue reconocido como el primer equipo de mujeres en República Dominicana que tuvo aceptación entre el público por la innovación de ver damas jugando este deporte. En el bolivón, desde finales de 1930, nuestras damitas comenzaron a interesarse por el simpático deporte del bolivón, que fue llamado en ocasiones como deporte eminentemente femenino. En diversas escuelas fueron incondicionadas canchas y en ellas el bolivón fue practicado por las chicas, bajo la dirección, en la mayoría de los casos, por miembro de Fue Glorioso Atlético Escolar Indú. Ya el 15 de febrero de 1933 se había avanzado tanto que un team que fue bautizado con el nombre de Santo Domingo, integrado por jóvenes de la alta sociedad, inició una excursión deportiva a Puerto Rico, a Puerto Príncipe, Haití. Era la primera vez que un equipo femenino dominicano actuaba en el extranjero. Hoy fuimos a Haití, el primer viaje. Tras una semana permanencia en el vecino país, el Santo Domingo conquistó trofeo al vencer a la bolivolista de la capital haitiana. Cuando esas deportivas regresaron, se acusó un indescriptible interés en la esfera deportiva femenina por la práctica del bolivón. Unas cuantas semanas después, fue la Sociedad Acción Cultural, en combinación con la Casa España y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD, organizó el primer gran campeonato local de bolivol femenino. Este torneo fue inaugurado en la noche del 24 de mayo de 1933, con un match espectacular entre el equipo Atenas, dirigido por Néstor González y el Altagracia, peloteado por Gregorio Quinclaño. Una enorme muchedumbre, lleno de la granada gradería y otros sitios del campo deportivo de la Casa España, localizada en esa época en la esquina de la calle Padre Villini y al sobispo Meriño. Para atestiguar ese evento, en esa oportunidad, el Atena ganó, pero a lo largo de Tolmeo, las milagrosas de la Altagracia, triunfaron sensacionalmente. En la noche del primero de septiembre, y se proclamaron campeonas locales de bolivol femenino, once días más tarde, la ACD, estimulando el espíritu de la señorita Celeste Abreu, miembro del Atena, como la mejor bolivolista del año 1933, otorgándole un diploma, calificado hermosa medalla. Después de un obligado receso de varios meses, en la actividad bolivolista locales, estas se agrandaron en la noche del 6 de febrero de 1934. Otro campeonato local de primera clase patrocinado por la Casa España, con la colaboración de los señores, don Osvaldo Bae, Soler, entonces director de la Escuela Normal Superior, Federico Ramírez Guerra, director de Cultura Física, Manuel A. Salazar, Ignacio C. Guerra, Alfredo Rodríguez Álvarez, Sergio Vicioso, y Julio C. Limbal. Quedó inaugurado en esa fecha, participando ahora la Alta Gracia, el Atena, y el Oriente, y el San Carlos. El conjunto de las campeonas de 1933, estuvo representado en esta justa por las señoritas, Rosa Ernestina Gómez, Margarita García, Irma Lundáez, Lilian Bunós, Hortensia Contreras, y María Teresa Gómez. El Atena estaba formado por las señoritas, Aida Carrión, Sarsún, Cueños, Atalá, Regún, Curania, Fiajo, Luisita Esteve, y Leda Fiaje. Por el Oriente, Estela Lugo, Carmita Lugo, Peña Cherín, Lugo, Julina Ibar, Marianela Enrique. Y por el San Carlos, Carmelita Sanabria, Celeste Abreu, Mercedes Abreu, Lesbia Mato, Tatán Vargasque, y María de Los Ángeles. Después de formar una batalla, las cuales se celebraron los lunes y viernes de cada semana, resultando vencedoras, las Blanquiazules de San Carlos, que derivó en una guerra. La primera participación internacional oficial de las damas en el deporte ocurrió para los Quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en 1946. Allí asistió el septeto femenino y obtuvo medalla de oro. Este plantel estuvo integrado por las jugadoras, Carmita Lugo, Luciola Pion, Onayne Sánchez, Guilla Aguilar, Rosa Laventú, Mercedes Lugo, Alicia Cruzaro, Virginia Arredondo, Dulce María Coluna, Fisqueya Colivero, Estela Ruiz, y Fátima Valle, bajo la dirección de Néstor Gonzalo. En el softball, la disciplina llegó a nuestro país en 1942, y las damas incursionaron en este deporte entre 1950 al 1952, pero una controversia pública en la prensa de la época dio al traste con las ramas en las que existían los equipos gentiles y simpáticos. El género reapareció nuevamente a raíz de los 12 Juegos de 1974. En el atletismo, la primera impulsión del atletismo a nivel internacional fue para los 5º Juegos Centroamericanos del Caribe de San Juan, Puerto Rico, en 1966. En la tierra boricua, Georgina Contón, Juana Pascal, Marisa Mujica, Carmen Montaño, Marcia Smith y Seneida Trinidad de la Cruz. Juegos Olímpicos. En 1976, la velocista Divina Estrella se convirtió en la primera mujer dominicana en participar en unos Juegos Olímpicos, cuando asistió a la cita Montreal, Canadá, 1976. Estrella convirtió en 100 y 200 metros piso. La primera medalla olímpica que alcanzamos fue en manos de la pesita, que es Mary Santana resultó ser la primera dama en colgarse una presea en los Juegos Olímpicos, al obtener el bronce en la categoría de 87 grados durante esa división en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una pequeña reseña de lo que fue la mujer dominicana en el deporte mucho antes de los Juegos 12 Juegos. Como sabrán, la República Dominicana estamos celebrando los 50 años de lo que fueron los 12 Juegos en nuestro país. que ha sido como nuestro monchín, que ha sido el más grande, perdón, ¿fue el? ¿Mi signo o no? Pensé que este ha sido el comité. El más grande evento que se ha celebrado en nuestro país, evento que resultó ser una revolución para las actividades deportivas, y lo que todos llamamos, que yo recuerdo, compromiso de todos. Ese era el eslogan que se tenía para ese tiempo, que era un compromiso donde todo el país respondió al respaldo. Los 12 Juegos Centroamericanos y del CAE, que marcó un antes y un después de lo que es el deporte en la República Dominicana, y donde la mujer tuvo un papel preponderante en su participación. Ganamos medallas de bronce en el baloncesto, cuando solamente participamos 66 mujeres en total de la delegación. La delegación estaba compuesta por 299 personas, pero de todo el grupo solamente eran 66 mujeres. Ese equipo de baloncesto ganó medallas de bronce. Cabe mencionar la contribución de nuestras inmortales y nuestras atletas actualmente que participaron en los 12 Juegos. son muchas mujeres las que han sabido representar a nuestro país en diversos deportes, y le dan muy crédito. Algunas no, me recuerdo los nombres, quizás porque ha pasado mucho tiempo, pero sí puedo mencionar algunos que otros nombres. Hay un nombre muy especial que yo siempre recuerdo, que es el de Hilda Joaquín. Yo recuerdo que todavía yo muy jovencita, que yo estaba en el pabellón de bolibol, ella practicando. Hilda Joaquín fue una de las atletas, digo yo, más versátiles en cuestión de disciplinas, de las diferentes disciplinas, porque ella pudo participar en bolibol, baloncesto y softball. Y hizo la selección nacional en los tres deportes, que es algo muy importante. También este era nuestra reina, Marisela Peralta. Cuando yo empecé a correr, ya Marisela estaba corriendo. Ha sido un ejemplo, una disciplina, una motivación. Cuando uno como niño, uno empieza, y uno ve esa alta atleta, ya de élite, el compilite. Uno quiere hacer lo mismo de ella. Y ese es el gran ejemplo que nosotros como atletas, como mujeres, queremos demostrar ahora. Nuestro equipo de softball, Lupe, que está aquí, la muñeca Sánchez, otras más también, que son de mi generación. Somos de mi generación, donde compartíamos mucho en los eventos internacionales, en los votos nacionales, siempre ya iban al centro olímpico, y compartimos de todos los deportes. Muy especiales. Muy especiales. Y cómo no recordar toda la camada de nuevas atletas que han empezado también ahora, tanto en baloncesto como en bolígol. Mencionamos a Carmen Gómez, que está aquí, que empezó en San Gil. Para generalizar, porque es Mini Basque. Pero ella hizo también toda la categoría. Mini Basque, mandíl, superior, juvenil. Es muy, muy especial. Toda la agresión. Nancy, Nancy, Romual, Giovanni Floreano. Martilde Guerrero, muy especial. Amiga mía, también. Teresa Durán. Teresa Durán. Todas, son muchas. Mis compañeras de atletismo, aquí, que muchas de ellas, ya se retiraron. Y tengo para decirles que siguen corriendo en Máster. Están viendo la voz en Máster. Están usando Santa Medida. Miren el canto del cuerpo de Santa. Oye, se mantienen. Se mantienen corriendo. Y están en el juego de Veneranda Ávila, Verónica Ávila. Aquí tenemos una maratonista que muchos no la conocen. Pero está clara, clara en Máster también. Seguir con el caso de las mujeres y su participación en el deporte dominicano. Nuestra reina del caribe, una de las mayores representaciones internacionales de la mujer dominicana. Un grupo de guerreras dominicanas. Y qué orgullo es saber que una de ellas ha sido colocada como la mejor jugadora del mundo. Y es dominicana. Y es mujer. En judo, grandes representaciones de mujeres valientes hemos tenido. Tenemos nuestra gran inmortal Dulce María Piña también y otras más. En karate tenemos gran representación. En Takuangó, levantamiento de pesa. ¿Qué ustedes saben? Porque eso es un evento que en mi generación era un evento de hombres solamente. Las mujeres no levantaban pesa. Las mujeres no hacían yugo. Las mujeres no hacían lucha. Nada de esos eventos se servía. Ahora son a nivel panamericano, a nivel mundial, compitiendo. Y son mujeres dominicanas traiendo medallas. La primera medalla que tenemos fue el levantamiento de pesa. Imagínense. Tenemos a Juan de Arrigo también. Fue una generación de disciplina y hermandad. Y todo lo que hacíamos era por amor a la patria. No se nos pagaba un centavo. Ni siquiera podíamos ser militares en ese tiempo. Ya las mujeres han avanzado tanto en el deporte que ya son militares, son coroneles. Son coroneles, son tenientes, tienen diferentes posiciones en la juicia. Y inclusive no podíamos usar patrocinadores. Yo recuerdo una vez que yo fui con una camisa que decía vulgar. Y mi entrenador me dijo aquí yo no te quiero con un anuncio comercial que te van a declarar profesional. Y eso era un miedo. Muchas atletas, debo reconocer que grandes atletas de esas grandes atletas que tuve el honor de conocer y grandes contribuciones que ellas han podido hacer en la fiesta. Y un pequeño resumen de lo que ha sido la representación. Tenemos a Marileide, Paulino, tenemos a... Marileide Paredes ha sido excepcional. Y las demás muchachas que han competido en los relevos, relevo milto, son muchas muchachas que han salido nuevas en la práctica del deporte. Apenas ahora mismo nosotros tenemos en el pabellón de la fama solamente en ajedrez tenemos una sola mujer. En atletismo, cinco mujeres en el pabellón de la fama. Baloncesto, nueve. El golf tiene uno. El judo, tres. Karate, dos. Pesa tiene tres. Raqueball, una. Softball, dos. Tenis de campo, dos. Tenis de mesa, tres. Bollyball, dieciocho. Lo único que no tenemos es propulsores. Necesitamos tener mujeres propulsoras porque son muchas mujeres que se han retirado y siguen trabajando por el deporte, por el bienestar y por la educación. No tenemos, tenemos muchos hombres propulsores, pero no tenemos una mujer propulsora y eso es lo que yo creo que necesitamos. En lo que cabe mencionar esta es mi presentación porque es una... Quiero enfatizar que quiero que lo no se vea antes. primero quiero agradecerle por la invitación y por la consideración. Quiero enfatizar que quiero que lo había dicho antes y por lo que fue anoche que Felicia es la única atleta inmortal del deporte o sin sistema inmortal que en unas elecciones en Estados Unidos pudo ganar el puerto de concejal de una ciudad en Jersey. Se comenta que el deporte es parte integral de la educación del ser humano que no es solamente deporte por jugar por jugar sino que también va acompañado del deporte a la cultura y la educación y ha logrado eso. Es un sitial único y espero que esto se pueda replicar de nuevo esperamos eso y gracias Felicia y felicidad. En mi posición de concejal yo trabajo mucho con mi comunidad ya que no estoy en Santo Domingo pero si aquí la comunidad y la recreación para mí es primordial los campamentos los efectos deportivos los programas eso yo soy miembro del comité de recreación permanente en mi ciudad el documental del comité está en las manos de los niños con la seguridad de nuestros niños y lo más importante es sacar a los niños de la calle y tenerlos ocupados por eso gracias Antonio Valdez por su contribución un placer y hermano en multar gracias por la invitación es para mí un placer gracias gracias